Píntamelo de colores para no pegar al mismo compadre, así decía el Caris, corridos del reportorio Grupo Nueva Línea, márquenle como marca Llegaron seis mil soldados a la zona de conflicto, los mandos se acalambraron Y el Cari sonriendo dijo, píntamelo de colores para no pegarle al mismo Siempre lo veían sonriendo, disfrutaba lo que hacía, porque le ordenara el jefe, caliente resolvía Se burlaba de la muerte, el miedo no conocía Murió como los valientes, eso hay que reconocerlo, tres horas les hizo frente Con granadasos y cuernos, el Caris no se fue solo, dejó varios del gobierno Era del jardín del polvo, no era fácil aprenderlo Como una bazooka al hombro, hacia sus operativos, un R15 terciado Y a veces cuerno de chivo, era muy acelerado, pero era muy efectivo El Cari sigue pesando, porque era más que un amigo Apreciado por los mandos, por las leyes que he mido Si muero ha de ser peleando, así le decía a sus jefes Se miraban como hermanos, que solo se hacía más fuertes Cariñoso te extrañamos, ni lamentamos tu muerte Tu familia y cartel del polvo, te recordarán por siempre